5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 6 larga, para ojo derecha 5, sobre rasante y puente estrecho, para izquierda 1, se cierra, recorta un poco, 30, derecha 4, se cierra para izquierda 5, para derecha 2 larga, se cierra para izquierda 1, larga, se abre, ojo se cierra sobre puente estrecho, para izquierda 3, 30, derecha 1, se cierra, para izquierda 2, 50, sobre puente estrecho, para derecha 3, no atajes, se cierra para izquierda 3, se cierra, para derecha 4 larga, se cierra, no atajes para izquierda 1, se cierra para derecha 1, larga, para izquierda 3, para no atajes derecha 1, se cierra para izquierda 1, se cierra, 30, derecha 2, se cierra para izquierda 3, larga, sobre rasante Para ojo, no atajes, derecha 3, sobre puente estrecho Sigue a la izquierda y 30, para derecha 1, se cierra Para izquierda 6, para ojo, derecha 2, larga, se cierra sobre puente estrecho Derecha 2, no atajes, 50, no se ve horquilla abierta, izquierda 100, izquierda 6, larga, 50 Derecha 6, sobre rasante, para izquierda 5, se estrecha Para derecha 2, se cierra, para izquierda 2, se cierra, 1 Para derecha 2, larga, se abre 30 Derecha 2, larga, se cierra, 1, no atajes, larga 50, sigue a la izquierda, para no se ve horquilla izquierda 30 Sigue a la izquierda, para derecha 6, sobre paso para izquierda 1 Se cierra para derecha 2, larga 30, derecha 6, para izquierda 6 30, ojo izquierda 2, sobre rasante, estrecha Para derecha 6, para ojo, no se ve izquierda 1, se cierra, se estrecha Para derecha 1, se cierra, 30 Izquierda 3, larga, para no atajes, derecha 1 Se abre derecha 4, larga Para izquierda 5, larga, se cierra, no atajes, 1 Para derecha 2, larga, se cierra, 1 Se abre 3, larga Ahora no atajes, horquilla abierta izquierda, 50 para meta Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego